Y amigos en este trabajo tuve que comprar una nueva herramienta de 500 dólares para poder hacer este trabajo. Y funcionó porque vean el resultado. Hace mucho tiempo hice un trabajo similar y me costó porque no tenía de la herramienta. La experiencia anterior me ayudó mucho porque así me di cuenta donde empezar a enderezarlo. También en cada trabajo nos vamos dando cuenta de cuánto cobrar porque estamos también comprando herramientas. Y si no se compran las herramientas pero se van dañando. Y otra de las cosas no avanzamos si no tenemos de la herramienta correcta. En este trabajo nos ayudó mucho la botella hidráulica. Para que el metal nos salga mucho más fácil tenemos que ver en dónde fue el daño. Y por ahí mismo empezar a estirarlo. Y eso fue lo que hicimos estirándolo del paro trasero. Para estos trabajos hay que tenerle paciencia si poco a poco le fuimos dando diseño al metal. Porque si sacamos mucho el metal se va a ir deformando y va a ser más complicado volver a hacer el trabajo. Para los que piensen que este trabajo fue hecho muy fácil. La verdad es que no nos tomó mucho tiempo para estar dejando las líneas como de fábrica. Lo que más cuesta es alinear las piezas. Luego aplicarle masías lo de menos. Como en todos los trabajos se trata la manera de estirar mejor el metal para que lleve menos masía posible. Una vez que sacamos el metal y nos dimos cuenta que las líneas estaban casi perfectas. Empezamos a desgastar la pintura para aplicarle la masía. Y esta herramienta la tengo por más de un año y me costó 250. Al parecer con todos los trabajos que ha hecho ya se ha pagado sola. Para los que lo quieran buscar en línea lo pueden encontrar como dent puller. Lo que más me gusta de esta herramienta que no hace hoyo en el metal. También tiene para calentar el metal si está muy desgastado o se mueve mucho. También tiene para configurarla a qué grosor de metal le estamos trabajando. Una vez estirado lo mejor el metal que hemos podido le vamos a aplicar la masía. Y por eso se cobra poquito caro porque el material que usamos es de buena calidad. Como por ejemplo el galón de masía el más barato puede costar 40 dólares y la 3M hasta 150 dependiendo qué tipo de calidad queremos. Cuando los clientes me piden lo más barato que se pueda y un material feo muchas veces me niego a hacerlo. Porque no puedo estar comprando material barato solo por un carro y si me sobra qué voy a hacer con ese material. Ahora si compro material de buena calidad me sobran este trabajo y vamos a tener para otro. Y una vez terminando de darle forma con la masía al metal vamos a aplicar nuestro primer. Normalmente son tres manos de primer pero muchos prefieren aplicarle una cuarta o una quinta para bloquearlo muy bien. Por si quedó alguna imperfección. Pero yo normalmente le aplico tres manos y luego le doy una manita con el bloque para corregir si quedó algún daño. Y el bloque que estoy usando con una lija 320 luego 600 para afinar. Quise tomar el riesgo con el color para no difuminar la pieza siguiente. Si se pasa mitad de la pieza es recomendable difuminar la pieza siguiente. Pero esta es mi forma para no difuminar. Trata la forma que no se manche la puerta para que nuestro color no vaya a cambiar. Una vez que veamos que nuestra pintura haya cubierto es hora de aplicar el barniz. Y el barniz es lo último que se le aplica a un carro para después armarlo. Una vez terminando este trabajo lo armamos, lo lavamos. El cliente llegó a traerlo y quedó emocionado a como estaba y a como quedó, quedó al 100. Entregó cheque y se llevó el carro.